La educación financiera es clave para la prosperidad económica de cualquier persona y en una visión más amplia de cualquier país. Cualquiera que se interese por las finanzas personales es consciente de esto. Pero, ¿cuál es nuestro nivel de educación financiera? ¿Qué nota tiene España y el resto de países de la Unión Europea? Y lo que es más importante, ¿qué impacto real tiene la educación financiera en nuestra vida económica a largo plazo? En este vídeo respondemos a estas preguntas. ¡Empezamos! La Comisión Europea publicó en julio de 2023 su primer eurobarómetro sobre la educación financiera. La encuesta se realizó unos meses antes y respondieron más de 26.000 personas. Vamos a ver los resultados. La Comisión Europea define la educación financiera como el conjunto de conocimientos, aptitudes y habilidades que permiten a las personas tomar decisiones financieras apropiadas para lograr estabilidad y salud económica a largo plazo. El eurobarómetro tiene dos partes. Por un lado los conocimientos financieros y por otro el comportamiento financiero y combinando ambos tenemos la educación financiera. El 18% de los ciudadanos de la Unión Europea demuestran un nivel alto de educación financiera, el 64% un nivel medio y el 18% restante un nivel bajo. Estos son los datos generales, sin embargo, hay diferencias muy grandes entre distintos países y grupos sociales. Los datos de España son bastante peores. Solo el 13% de los encuestados españoles tiene nivel alto de educación financiera, el 65% tiene nivel medio y el 22% nivel bajo. Solo hay cuatro países en los que hay más de un 25% de los ciudadanos que muestran un nivel alto de educación financiera. Dinamarca, Eslovenia, Países Bajos y Suecia. En cuanto a grupos sociales, el nivel de educación financiera es en general inferior en mujeres, jóvenes, personas con bajos ingresos y con menor educación en general. El eurobarómetro incluía cinco preguntas sobre conocimiento financiero y se puntuó de la siguiente forma. Cuatro o cinco respuestas correctas es un nivel alto de conocimiento. Dos o tres respuestas correctas es un nivel medio de conocimiento. Una o ninguna respuesta correcta es un nivel bajo de conocimiento. Este gráfico recoge esos resultados. La media de la Unión Europea es del 26% de la población con nivel alto de conocimientos financieros, el 50% con nivel medio y el 24% con nivel bajo. El país con mayor porcentaje de la población con alto nivel de conocimientos financieros es Países Bajos, con el 43%, y está en el otro extremo, Rumanía, con solo el 13%. España está a la cola. El 19% demuestra un nivel alto de conocimientos financieros. Los únicos por debajo son Portugal y Rumanía. Además, el 27% demuestra conocimientos financieros bajos. Solo Grecia, Chipre, Portugal y Rumanía tienen un dato peor. Más del 90% de los encuestados admite que antes de comprar algo se plantea si se lo puede permitir y que lleva un seguimiento de sus gastos. El 70% de las personas tienen objetivos financieros a largo plazo. El 77% admite sentirse cómodo al utilizar los servicios financieros digitales, como por ejemplo la banca online y los pagos con el teléfono móvil. En España, este dato es del 66%, el tercero peor tras Portugal y Grecia. Solo un tercio de los encuestados confía en las recomendaciones financieras que reciben por parte de su banca, su compañía de seguros o su asesor financiero. El resto de la población cree que las recomendaciones que reciben no buscan su bien, sino el del banco o el de la compañía. Solo el 24% de los encuestados afirma tener al menos un producto de inversión como fondos, acciones o bonos. En España, el dato es similar, el 23%. El 16% no tiene ningún fondo de emergencia, es decir, vive al día. El 33% dispone de un fondo de emergencia que cubra sus gastos durante al menos 6 meses. En esta categoría, España supera la media ya que solo el 10% carece de fondo de emergencia y el 36% tiene un fondo para 6 meses de gastos o más. Los datos que acabamos de ver demuestran que hay un enorme margen de mejora en la educación financiera en la Unión Europea y, muy especialmente, en los países con peores puntuaciones, entre los que podemos destacar Grecia, Chipre, Portugal, Rumanía y España. Las mayores diferencias de puntuación no son entre países, sino entre grupos de población. Es clave divulgar la educación financiera entre mujeres, jóvenes, personas con ingresos bajos y con un nivel general de educación bajo. En este gráfico podemos ver los países de la Unión Europea según su renta per cápita, según datos del año 2022 del Banco Mundial. Hay otros muchos factores que influyen en la economía de un país, pero en general los países con mayor educación financiera son más ricos, como Países Bajos, Luxemburgo, Suecia o Finlandia. Los países con menor educación financiera tienen una renta per cápita mucho menor, como Rumanía, Grecia, Portugal y España, en menor medida. Según esta encuesta internacional de la OCDE, un aumento del 15% en la educación financiera de la población está asociado a un incremento del 1% en el PIB del país. Un estudio del National Library of Medicine del Gobierno de Estados Unidos en 2012 concluyó que el nivel de educación financiera de una familia tiene un impacto directo y notable en su economía a largo plazo. El principal motivo es que las personas con una educación financiera abultada son mucho más propensas a ahorrar y a invertir este ahorro en fondos de inversión, fondos de pensiones y otros tipos de instrumentos financieros. Según el Eurobarómetro, las personas con menores ingresos muestran un nivel inferior de educación financiera. El estudio que acabamos de mencionar indica que esas personas estarían en una situación económica mejor si mejorasen su educación financiera. La conclusión es clara. En la Unión Europea y más especialmente en ciertos países como España, el nivel de educación financiera es muy bajo. La educación financiera tiene un impacto directo y notable en la salud económica de una persona a largo plazo. Y lo mismo sucede con un país y su sociedad. Por lo tanto, promover la educación financiera es positivo para todos los países y sus ciudadanos. Y a nivel personal, formarse y aprender a ahorrar e invertir puede marcar una diferencia enorme en tu nivel de vida a largo plazo. Nuestros amigos de Value School tienen contenido gratuito de gran calidad para aprender de educación financiera. Puedes verlo en su web valueschool.es. En la web de Cobas tenemos una selección llamada Cultura con Valor, con todos nuestros vídeos, podcast, newsletter y otros recursos con los que también puedes aprender de manera gratuita. Y hablando del contenido de Cobas, en marzo nuestro canal de YouTube superó los 100.000 suscriptores y YouTube nos entregó el botón plateado por superar esa cifra. Queremos dar las gracias a todas las personas que seguís nuestros vídeos. El éxito del canal demuestra que el interés por aprender sobre finanzas está creciendo y eso es una gran noticia. Si te interesa invertir en valor, echa un vistazo a nuestros fondos de inversión en Cobasam.com y también a nuestros diferentes planes de pensiones en Cobaspensiones.com. Tienes todos los enlaces que hemos mencionado en la descripción de este vídeo. Si te ha gustado este vídeo, aquí te dejamos otro sobre el estancamiento del Ibex 35 que también te puede gustar. Gracias por ver hasta el final y nos vemos en un próximo vídeo aquí en el canal de Cobas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!